Ya, siéntate, muy bien, te da la pata también, siéntate, siéntate, a la pata, a la pata, no, no, siéntate, muy bien, patita, a la patita, a la patita, a la patita, a las dos, a la patita, a una, anda, siéntate, 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 vamos, anda, pesado, vamos, muy bien, ay, perdona, siéntate, adiós, demasiado, aguanta mucho, a la patita, vamos, mi niño,